Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes. Estamos en la búsqueda de corresponsales en el área de Denver. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Hola, mi nombre es Sheena. Juego para Leones Negros, la división de las mujeres. Estamos en la Copa Alianza y nuestra equipo va a ir a las finales. Para nuestra próxima temporada estamos teniendo un buen momento. Hay mucha gente aquí, se puede escuchar todo el divertido. Haz un equipo, vengan a salir. Gracias por el reportaje. Te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.